Buenas amigos, aquí estamos. Acabo de meter el machito este, el que está más cerca es el macho. Acabo de meter porque el macho que estaba aquí blanco, pues se ha muerto. Y quería grabar la reacción de la hembra, que aunque... Creo que aunque quiere macho, pues como son territoriales, lo más normal es que le ataque al macho. Lo que pasa es que esto va, ya sabes, esta gente no tiene prisa, van despacio, para pelearse van despacio. No veis como la hembra, que el hecho de tener la puerta abierta se... Bueno, pongo la pausa. Ya veis como arquea la espalda arriba. Esa es la esla. A ver, la vaca. Hasta que el macho le devuelva el golpe, no se estará quieta. El momento que el macho le devuelva el golpe, la cosa cambia. Ahora, como no le devuelva el golpe, se lo carga. Él verá lo que hace. Bueno, porque yo sacar no lo voy a sacar. Ahí le está haciendo cara el macho. Cuando levanta la cabeza es que le está haciendo cara. Ahí, ahí, ahí. Ahí ya le ha picado el macho un viaje a la hembra. Hasta que se te quita, te quita. Es que es cuestión de que, uy, pues esto de territorialidad. Ella es la que manda porque es su jaula. Y claro, si el macho que le mete es más débil y se está quieto, huye. Ella lleva todas las papeletas para... A ver, que ya están poniendo todos, eh. Quiero decir que estamos en mayo, en el mes de las flores. Pero bueno, ya veis como el macho no... No sea chica, eh. Bueno. Pongo la pausa, porque si no se alarga mucho. El macho... El macho viene de la otra jaula que hay... 7, 8 perdices. Hay más macho y más hembras. Pero bueno, ahí está. No pasa nada, eh. Si se pegan un poquito no pasa nada. Pero... Yo creo que va bien. Que ahora... Que va bien. Eso de que el macho le... Se defienda, eso va bien. Porque... Si agacha la cabeza y... Y rehuye de la hembra, la hembra va a por él. Pero si le hace cara... Pues... Ella se tiene que achanca y... O sea... Achica y... Y agacha la cabeza y bueno... Pongo la pausa, porque primero asalto y ya... Ya se ha dado. Cierro un poco la puerta y eso y a ver si... A ver qué pasa. Bueno... Pasados 5 minutos... Uy... Y siguen las mismas, eh. La hembra sigue en las 13... Pero el macho sabe defenderse. Mira. Ahí... La hembra es la que ha huido para abajo. Así que el macho... Ha hecho bien. La hembra es la que ha estado amenazándole todo el rato. Cuando yo he estado... He estado con el teléfono apagado, ha estado todo el rato amenazándole. Ahí sube la hembra otra vez. ¡Vamos! La hembra... La hembra otra vez. La hembra otra vez. La hembra otra vez. La hembra otra vez. Bueno, parece que sube. la hembra ya le ha cogido miedo quiero decir, ya no se acerca a él vamos, que ya le respeta porque ya se ha dado cuenta que el macho ya le pica de verdad si anda con tonterías así que creo que la pareja está formada ya que la que podía causar problemas era la hembra porque estaba en su cajón pero como el macho es más fuerte y se ha puesto se ha impuesto a ella pues no pasa nada no ves como ella ya está ahí antes se lo intentaba a él pero ahora ya le huye le huye porque se ha puesto en plan serio le ha devuelto los picotazos y ella ha dicho que este le pega así que pero bueno yo creo que ya el macho es un macho tranquilo es muy joven pero estos perdigones no tienen el año todavía a mí me nacieron en agosto en septiembre o por ahí los últimos que son estos que andan arriba ahora de hecho hay algunos hermanos que no tienen espolones y bueno los tienen marcados pero no tienen espolones pero bueno este tiene espolones lo que pasa es que no sé si el ala el ala izquierda me parece que se le rompió de pequeño en una de estas que fui a echarle comida se escapó echó un vuelo y se pegó contra el techo de allí y se rompió el ala me parece que es este porque tiene una caída un poquito la de la izquierda es verdad que está un poquito más caída y me parece que es por eso porque es el no ves ese es del porrazo bueno la hembra ha volado ahí arriba la cojo con el caza mariposa y la meto dentro venga señores bueno ese es el macho el de la hembra que ha tomado posesión de su subcargo lo que quiero decir es que ya está a gusto en su en su cajón la hembra ya le respeta vamos es que ni se le ocurre vamos hace algo que le moleste ya le he visto yo el macho picarle en el cuello suave a la hembra y ella está cequita eso quiere decir que está sometida ya completamente a él bueno señores ahí está la parejita que emparejé ayer después de 20 y algo 20 y tantas horas ahí está bueno que emparejé a mí Bueno, nada, venga, este ahora se quiere, ahora le voy a poner a revoltar. Y ya está. Bueno, señores, os dejo que se me van las horas, aquí entretenido. Venga, hasta luego. No, por favor.